Vamos a ampliar acerca de lo que ocurrió en el corazón de Barrio Ruchi, 15 disparos en esta vivienda. Estaban a los tiros y me levanto y una vecina vino a decir que me tiraron acá. Yo no tengo problema con nadie, mi hijo y mi marido trabajan y no sé por qué, se confundieron y yo quiero que acá no vengan a tirar porque nosotros no tenemos nada que ver, se equivocaron feo, yo tengo 5 hijos. ¿Y ellos o una de ellas te despertó diciéndote que estaban disparando? Sí, sí, vino una vecina a decirle a mi hija que los tiros eran de acá y mi perra lloraba, gritaba y le dieron un tiro a mi perra. Y no sé, yo estoy asustada por mis hijos, no quiero que le pase nada. ¿Dónde fueron los disparos? ¿Cuántos fueron? Fueron 15, 15 disparos fueron. Yo no vi moto, no vi nada, pero vino de la PDI y eran 15 disparos. No sé, nosotros no tenemos nada que ver y con lo que trabajan, lo compramos lo poco que tenemos, pero no, haciendo nada malo. Gracias. 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 Gracias.